Me jode, me quiere, no le queda otra que quitarse Quieren que yo tírame a mi, pero no puede Quieren que yo tírame a mi, pero no puede Quieren que te den la cara, más nada, te la deje marcada, pana No importa ya la casa de tus días, ya de noche o de día Tú trabajas para poli